El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campos, dijo este lunes que ante los desastres naturales, el gobierno busca actuar con responsabilidad, solidaridad y transparencia. El problema de la vulnerabilidad de nuestro país ante los desastres naturales no es nuevo. Es un problema estructural que tenemos que resolver con mucho trabajo, muchos recursos y mucho tiempo. Sin embargo, ante la emergencia, este gobierno busca actuar con la mayor responsabilidad, la mayor solidaridad y transparencia. Esa ha sido la instrucción de la presidenta Xiomara Castro, quien desde un primer momento nos ha instruido a prepararnos, a planificar, para poder prevenir el impacto a la población, para poder darle la prioridad a salvar las vidas de las personas. De María recordó que Honduras se encuentra en estado de emergencia desde el pasado 24 de septiembre por un periodo de 90 días. En tanto, se enfocan, aseguran proyectos como reforestar las cuencas de los ríos y comenzar a construir cortinas de contención para controlar el flujo de aguas y dragar canales de los ríos.